La escultora Mara González Riojas, egresada de la Escuela de Bellas Artes de Lima, presentó su preocupación ante la licitación que estaría sacando el gobierno regional de Lambayeque, solicitando artistas para terminar el proyecto del paseo ecológico Yortuque. Sabemos que con la obra de Yortuque hay para hacer 76 obras de arte, esculturas y monumentos, pinturas, relieves, entre ellos estaría la escultura, que yo soy escultora de profesión. Entonces, pidiendo al señor Humberto Acuña, presidente regional, nos dé su apoyo, su apoyo para los artistas lambayicanos. Sabemos que se va a hacer una licitación, ya se viene la próxima semana, lo más pronto será, y queremos, pido ese apoyo de él, un apoyo de él para los artistas lambayicanos en el sentido que él emita una ordenanza regional, que dentro de las bases de la licitación, él ponga un 70% de artistas lambayicanos. En esta obra se necesitará el trabajo de artistas plásticos, escultores y pintores, para lograr contar la historia completa del desarrollo de la civilización de un pueblo a través de imágenes. Yo sé que de escuela a pintores y escultores, más o menos tenemos unos 20, entre escultores y pintores, unos 20 de escuela. Luego, con apoyo de los autodidactas o los artesanos que estarán cerca a nosotros, también luchando por ellos, porque también ellos serán apoyo para nosotros los de escuela. Es por ello que existe la gran preocupación de este artista para que se pueda aprovechar el arte lambayicano, y sobre todo que el presidente regional pueda dar trabajo a los de su pueblo. En el sentido de que se habla solamente de licitación, pero no importa que ellos, sabemos que si gana una empresa de Lima, traerá a sus artistas de Lima o de cualquier otro espacio que ellos crean conveniente. Por eso es que tememos los artistas, que si ellos quieren, como son empresas privadas, ellos pueden traer a sus artistas de cualquier otro sitio, y si ellos no quieren, no nos colocan. Pero, por eso es este pedido al señor Humberto Acuña, que nos apoye como artistas lambayecanos, porque es un legado que nos corresponde. Hemos venido estos artistas de escuela luchando 15, 20 años, en exposiciones en todo Lambayeque, en trabajos en el Museo Brune, en el Museo de la Nación, acá mismo en Chiclayo, y yo creo que estamos aptos para ese tipo de obra.